Luego de permanecer prófugo por más de un mes, hoy fue capturado el expresidente de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala, Brian Jiménez, quien en estado de veredad fue llevado a los tribunales. Cabe recordar que las autoridades estadounidenses señalan a Jiménez y al expresidente de la FEDEFUT, Héctor Trujillo, de recibir sobornos por más de 400 mil dólares de la compañía MediaWork, que retransmite y promociona los torneos y partidos internacionales de la región. El pasado 4 de diciembre, el Ministerio Público informó que recibió de Estados Unidos una solicitud para detener y extraditar a Jiménez. Hoy logramos la captura sin violencia en la operación y las unidades manejaron la información sensible en todo momento de forma hermética, lo cual nos permitió asegurar su captura. El Universal TV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!